Perdo el tiempo pensando en lo esencial que a veces dejo pasar Oh, cuántos instantes he ignorado ya, capaces de haberme cambiado Y no hay oración capaz de decidir por mí Oh, Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir Siempre hay una disyuntiva ante la cual siempre hay que elegir Oh, no queda otra alternativa y rápidamente hay que decidir Y no hay oración capaz de decidir por mí Oh, Señor, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir Oh, no queda otra opción y jamás me vuelvo a arrepentir Coración 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 Gracias por ver el video.